Hoy en el Switch Energético vamos a conocer de qué manera se pronuncia a nivel científico y sexual, es decir, las energías, cómo fluyen en el sexo. ¿Cómo funciona la energía vital en el sexo? ¿Cómo funciona la energía vital en el sexo? Este término ha sido interpretado también para describir a la pérdida del estado de conciencia. ¿Cómo funciona la energía vital en el sexo? Pues así como lo están escuchando amigos e incluso hay estudios científicos que han buscado personas y experimentado para que hagan el acto sexual con electros y han dado resultados. Que pues esta etapa, esta sensación cuando se viene el orgasmo es muy parecida al resultado que arrojan los electros a los resultados que dan los electros cuando una persona está por morir. Por eso cuando una pareja está en la intimidad, la mujer le dice, papi te estás viniendo y él dice, no me estoy yendo. Mucha alerta, mucha alerta, incluso muchas personas se han quedado muertas en pleno acto sexual. Se les ha parado el guacho, el corazón, se han quedado en blanco y en lugar de venirse se han ido. Hay algunos que le duran minutos, otros que le duran un día entero, esta sensación. Esto es muy interesante porque aquí se da un festival de hormonas y neurotransmisores. Así, así como lo están escuchando, un festival de neurotransmisores, muchos así como oxitoxina, la dopamina, la heroína y muchas más que actúan en el cerebro de manera individual. Tanto en el hombre como en la mujer se manifiestan de forma diferente. En ese momento pues explota todo. Lo curioso de esto es que esos neurotransmisores funcionan de manera distinta. Es decir, funcionan y actúan de manera diferente en el hombre como en la mujer. Algunos hombres dicen, oh, yo estoy papelito, estoy al día, he tenido relaciones, quieren figurar como Superman, como superhéroe. Pero realmente, científicamente, la citoxina, la dopamina funciona diferente en ellos. Es decir, hecho el acto sexual, el hombre queda postrado, con sueño, decaído, muerto. La mujer, lo contrario, el hombre queda con vitalidad, con energía, con todas las ganas. Es por eso, si el hombre pues, este, ha tenido relaciones y tiene que hacer alguna actividad física, que se yo, ir al trabajo o alguna, está muerto. Peor que haber alzado pesas, peor que haber trabajado, peor que el primer día de haber ido al gym. Está agotado totalmente. Verso al hombre, el hombre está agotado, está ojerudo. E incluso, si ha perdido energía de una forma negativa, porque no podemos identificar quién tiene la energía negativa, quién tiene la positiva. Y muchas veces se apaga tanto, que esto lo va degastando y actuando, como decían los franceses, la petite mort. Una muerte lenta. Literalmente, al desgaste de vitalidad, que esto sucede y actúa en los varones. Por eso, muchas personas, cuando vemos a una mujer que está amargada, que está contrariada, que está... Obviamente, uno se pone contrariada también por otras circunstancias del estrés de la vida, ¿verdad? Por situaciones. Pero, en esta línea, en esta situación, detectan que una persona está cabizbaja, está con una cara de pocos amigos, está mal, porque de pronto han oído por ahí ese dicho que dice, ay, su pareja no la está complaciendo bien, algo está pasando, o algo está yendo mal en su lado sexual. Esto es en el tema de las mujeres versus en los hombres, es diferente la situación. Comprobado científicamente, y usted, pues, en el diario, vivir su experiencia o su entorno. Ha dado casualidad con este curioso tema. Es decir, la oxitoxina es una hormona, una molécula que actúa diferente en el lado masculino, porque en ellos, pues, cuando se vienen, cuando tienen un orgasmo, en ellos se manifiesta con una subnolencia, con un sueño, un decaimiento, y se postran, actúa de manera particular en los caballeros. Lo más curioso de todo esto es que la oxitoxina actúa de forma contraria, de forma diferente en nosotras las mujeres. La oxitoxina trabaja de una forma inteligente en los hombres, porque esta hormona, esta molécula, le dice, duérmete. Trabaja de forma diferente en los hombres, porque, obviamente, tiene que recuperarse de este desgaste de vida, actuando, actuando de manera particular. Y es muy curioso. Es tan curiosa la naturaleza, ¿verdad? Y cómo la ciencia ha llegado a hacer estas investigaciones de la energía, cómo se refleja la energía en el sexo. Es curioso cómo estas hormonas trabajan, no solo en el hombre, sino pensando también en la función de la mujer. Es decir, es tan maravillosa es la naturaleza que trabaja, pues, en función de la pareja. Esta hormona hace que el hombre, pues, con su desgaste, se duerma, se sienta, pues, así postrado, porque de lo contrario, si la hormona, la oxitoxina, actuara como actúa en la mujer, haría, pues, que el hombre se sienta con energía, no esté afectivo emocionalmente, en algunos casos, se vaya, o al llenarse de energía, pues, haga otra actividad. Y esto hace que la mujer se sienta rechazada emocionalmente, se sienta humillada, literalmente, obviamente, en ciertos casos. Y de esta manera, pues, no habría, no habría esta fusión, esta combinación entre activo y pasivo en ambos. ¿Qué hace, pues, esta unión formando la pareja versus la mujer? Pues, se llena de energía, se pone diferente su estado de ánimo en el hombre y habiendo este equilibrio emocional a nivel de la pareja. Otro de los datos interesantes, y es una pregunta para los caballeros que están viendo este video, que muchas veces, siendo hombres, no se conocen a sí mismos, obviamente, hay sus excepciones. Pregunto yo, tú que eres hombre, eres caballero, que está viendo este video, pregunto, ¿de dónde crees que se genera, dónde se produce el semen de los hombres? Claro, pues, no están en vivo, no me pueden decir, algunos dicen, pues, del, ya usted sabe. No, de las glándulas, de aquí, de por acá, por allá. No, esos son conductos que generan el semen. Pero la pregunta sería, ¿de dónde se elabora? ¿De dónde proviene? Pues, una pregunta, un dato muy interesante. He aquí la respuesta a base de investigaciones que he realizado, porque uno no puede prender la cámara así por así, sino, pues, esto es una preproducción donde me tomó la molestia, no es molestia, la facilidad y el conocimiento para ustedes que están viendo investigativo. Y muchas cosas son más sencillas de lo que pensamos. Pues, esto, el semen en los hombres, se proviene, se genera, se produce a través de micronutrientes, así como lo estaban escuchando. Micronutrientes, es decir, viene de los micronutrientes más caros, más costosos que podemos imaginar. Es decir, de lo que ingiere un hombre, coge, absorbe de los micronutrientes y en este caso, pues, yo les pregunto, cuando ustedes van al supermercado y van a la sección de vegetales, a la sección, pues, de verduras, ¿cuál es el vegetal más caro económicamente, relativo, obviamente, en cada país que les cuesta? Es decir, voy, está la zanahoria, está la papa, están los ajos, el tomate, todo. De toda esa sección, te pregunto, ¿cuál es el que te cuesta más? ¿Cuál es? Pues, dentro de los vegetales y las verduras, de lo más caro que está en la canasta familiar, es el aguacate. Pues, esta es una investigación científica, ¿verdad?, que ha sido comprobada a nivel de los micronutrientes que generan en el ser humano, en especial en el hombre, que es donde se produce el semen. Pues, ahí has escuchado que la abuelita, cuando pasa el carretillero vendiendo aguacates por tu casa, ¡eh, varón, recarga tu energía! Ahí está, pues, la respuesta. ¿De dónde nace que el aguacate, que algunos dicen que es afrodisiaco, que recarga batería? Pues, afrodisiaco no tanto, porque afrodisiaco pueden ser los mariscos, pueden ser como tú te actives el chocolate, el vino, eso ya es en otro video, caballeros. Pero acá, en lo que es los vegetales, pues, habla a nivel de, pues, el aguacate tiene propiedades, tiene grasas positivas, vegetales. Entonces, este, el aguacate cuesta, ¿verdad? Cuesta, obviamente, a nivel relacionado con otros vegetales, otras, otras verduras. También, hablando, pues, de lo costoso que son los micronutrientes en los hombres, que esto hacen, pues, que se pueda fabricar el semen, también está el salmón, las semillas de girasol, la chía. La chía, pues, aparte de ser para bajar de peso, la chía está demostrada que era, digamos, la vitamina de los dioses desde la época de los incas, la época antigua. Dice, pues, que ellos consumían la chía antes de tener grandes batallas. Es muy energética y tiene muchas propiedades. La chía. Aparte de la chía, los berries, que esto ya tiene que ver con los blueberries, la mora roja, todo lo que tenga que ver con los berries, son caros. Estos productos, pues, que he nombrado, tienen un costo diferente al resto. Entonces, pues, por eso es que dicen que el semen del hombre tiene nutrientes. Por eso es que dicen, ay, esto cuánta plasma para las espinillas, para esto. Cosas urbanas que se escuchan por ahí. Pero en sí, de ahí, de los productos más caros, parte la producción del semen del hombre. Es decir, pues, como ahora conocemos un poquito más de dónde proviene, vamos avanzando por etapas, cómo influye la ciencia, la energía vital a través del sexo, tanto en el hombre como en la mujer. Pues, vamos a profundizar un poco más en este tema. Por lo general, yo, Melanie León, siempre me ha gustado romper los tabúes, romper el hielo, hablar de estos temas que son un poquito en ciertas familias, en ciertas mesas, redes familiares, grupos, son un poco más, este, más íntimos, ¿verdad? Pero he aquí a la damita, al caballero, yo le invito a conocer, a sentarse en familia y conocer mucho de estos temas tabú, ¿verdad? Para poder romper todos esos mitos que preferible que usted lo hable en su casa con su esposo, con sus hijos, con sus sobrinos, antes que ellos en la calle lo escuchen de una manera incorrecta o de una manera, pues, del cual se van a aprovechar de su inocencia. Por eso me gusta a mí hablar mucho de estos temas y vamos a profundizar un poco más en esto a través de los jóvenes, ¿verdad? Por lo general, los jóvenes, los muchachos que están iniciándose en el tema del sexo, pasando la adolescencia, la pubertad, quieren saber un poco más. Entonces, el mundo del Internet ofrece, pues, un abanico de cosas reales y no reales. Pero, dentro de lo que tiene que ver la energía vital en el sexo, que esto está, pues, comparado acá por el switch energético, que switch significa cambio energético, la energía, ¿verdad? Entonces, ese cambio de energía que muchas veces no sabemos ni a quién se lo damos. Vamos a preguntar, por ejemplo, hoy en día en el WhatsApp, por ejemplo, tienen grupos, ¿verdad? Tienen grupos que el grupo de los colegios, que el grupo de, qué sé yo, de amigos de la U. Hay muchos adolescentes que tienen grupos entre caballeros, no más, hombres. Entonces, este, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, si se te hace familiar algún tema, pues, vas a decir, pues, sí, tienes razón. En el grupo de los adolescentes, de los chicos del colegio, siempre hay uno en ese grupo, ¿verdad? y voy a usar términos familiares. Por lo general, en estos grupos, tú que eres caballero, puedes identificar en los adolescentes, los chicos que recién están empezando, en el milenio, los teenagers, siempre hay uno que es, dentro de ese grupo, el que más se hace la paja, como dicen por ahí, o se masturban, o es el que dice, míralo, ahí viene el pajero del grupo. Pues, rompiendo estos vocablos, estos términos, ¿verdad? Adaptándolo a como usted lo reconoce, como tú lo reconoces, este, siempre hay el que más hace esto en el grupo. Y por lo general, ustedes me van a decir que estoy hablando algo certero, porque lo hemos vivido. ¿Cómo reconoces o cómo distingues al que hace esto en el grupo? Por lo general, es el más lento, es el más ojerudo, es el que tiene más granos en la cara, es el que está más agotado, es el que cuando tú le preguntas algo, se queda, ah, o sea, está en la nubulosa. Ese es el más pajero, Manuela, como le digan en tu grupo, de los adolescentes que ustedes saben que estoy hablando como son las cosas, porque a mí me gusta hablar a calzón quitado, a mí me gusta hablar las cosas rompiendo el hielo. Ese siempre es el más ojerudo, el más lento, el más agotado, el más cansado. Pues es sencillo, los micronutrientes, las vitaminas, aunque tu mamita no compre berra y salmón, lo más caro, de lo que comes, de lo que ingiere, esta hormona, las hormonas de los hombres, pues de forma inteligente, absorben lo más caro, las proteínas, lo que más vale para usarlo y arrojarlo a través del semen. Y es ahí pues que el hombre tiene este desgaste y esta deficiencia mental, este agotamiento gerudo, que está decaído, es lo que lo hace poner más lento y por lo general la persona que tienes en el grupo coge como una adicción esto. Entonces como lo hace varias veces al día, tu cerebro está desvariando, está más lento, o sea, lo que produce es tu rendimiento, por ende esto te afecta, no es más por el que dirán, no es más que un tema religioso, es un tema científico, es algo clínico que está comprobado y no lo digo yo porque yo soy una portadora en los videos, ¿ya? Yo hago un trabajo investigativo y tú te puedes dar cuenta que no estoy mintiendo con las características que identifican a las personas que hacen esto. Curiosamente los chicos que hacen estos actos y peor seguidamente son los que acaban gastando sus micronutrientes, se agotan, se debilitan el cerebro y por lo general son los más tontos del grupo, son los más torpes, son identificados por su rendimiento así, con esta característica. ¿O por qué creen ustedes que los futbolistas, los deportistas, para entrenar, los aíslan, no solamente para que no estén haciendo otras actividades, sino que también es una especie de aislarlo para que no tengan sexo, porque de esta manera en los hombres, el no tener sexo antes de un desgaste físico, como es un partido de fútbol o una final o algo, es una manera que los directores técnicos entrenan para poder llenarlos de vitalidad y energía, esa energía física porque, oh sorpresa, pues todos sabemos que estas hormonas, este órgano está conectado con el cerebro y tiene mucho que ver en su rendimiento. Pues también parte de aquí un mito que es un mal negocio tener un amante, porque muy aparte que tú desgastas tus energías vitales, tus micronutrientes, pues te quedas desgastado porque esa energía no se queda contigo, esa energía tanto de los micronutrientes como las energías espirituales, físicas, porque cuando dos personas se unen, no solamente se une una carne como dice la Biblia, sino se hacen una sola alma, tus energías, tus vitaminas, tus nutrientes, micronutrientes, a ver, tus energías, tus micronutrientes y todo lo que tú tienes, tu espíritu, tu aura, tu ángel, eso lo entrega, se desgasta cuando tienes otra persona, ¿verdad? que se lleva eso y no solamente pues se lleva eso, sino tu dinero quedas cogerudo, desgastado, sin energía, encima te quedas con las malas vibras de esa persona que tú fusionaste íntimamente, te quedas chiro y te quedas pues bajoneado porque muchos dicen esto me llena, no, te deja peor, te deja vacío, por eso es que investigaciones han visto pues que no es un buen negocio tener amantes, incluso en investigaciones estadísticas, científicas, clínicas, psicológicas han demostrado tangiblemente con resultados que pues dicen que no es un buen negocio tener amantes porque lo ven desde este punto, desde que dicen que está demostrado que el semen en las paredes vaginales actúa como un antidepresivo natural, es decir, los científicos y las personas que han investigado esto han visto que es un mal negocio tener relaciones extramaritales o con terceras personas sean positivas sean negativas, ¿por qué? porque dicen que las personas que desgastan sus energías ¿verdad? con su esposa, con su pareja versus mujer-hombre o hombre-mujer es una manera de tener más energía porque la energía se queda en tu casa, tu esposa amanece con ánimo, con fuerza, te cocina rico, te trata con amor, entonces es una manera que la energía fluya en tu casa, en tu pareja, en tu hogar y no desgastes, no desgastes pues las energías en un lado que se van, que desechas tanto vitamínico como tu aura, como tu espíritu, ¿ya? ahí en el video anterior de parejas yo expliqué con dos hojas el hombre y la mujer cuando se conocen, tienen relaciones y va grapando, ¿no? los invito para que vean el video anterior de este que es la energía es el switch energético a nivel de parejas entonces, tenga firmado algo o no sean un vacile o una relación formal e informal al tener algo íntimamente igual se fusionan entonces esto iba grapando las dos hojas los invito para que vean y al abrirse así sea una sola vez que lo hagan pues quedan hechos pedazos literalmente ya no a mí no me afecta yo quedo más hombrecito mentira el ser humano se desgasta tanto espiritual como también personalmente a nivel pues clínico y de muchos factores que van más allá de una religión va más allá de una ética es algo más profundo que el desconocer la ignorancia en este tema nos hace involucrar en muchas cosas que uno dice me está yendo mal no sé por qué esta tiene mal bajo mal energía es al lado malas vibras muchos términos pero en realidad es algo profundo es algo íntimo es algo tuyo que sale de tus entrañas se fusiona y causa en algunos casos severas heridas es por eso que ahora has visto este video el switch energético a nivel científico a nivel del sexo ¿verdad? que hemos hablado hemos profundizado un poco más ahora pues que ya conoces un poco más a través cómo genera esto en el hombre cómo genera en la mujer pues te invito caballero que me estás viendo o tú dama adolescentes o niños porque este es un canal para hablar algo que no lo hablan con tus padres y que yo invito a los padres para que se sientan en una mesa en una sala de su hogar a hablar un poquito más de estos temas porque las personas dicen uy no mira está hablando de eso qué malcriada no malcriada es la persona que tú malcrias está criada mal por ti porque los temas tabú los temas mitológicos de este tema de la sexología tienes que hablarlo tú en tu casa para que tu hijo o tu hija niño o adolescente no lo vaya a escuchar en las bancas del colegio en una esquina en un saguán en un por ahí de la manera incorrecta quién más correcto que tú hablar de sexo con tus hijos y en esta manera el switch en esta forma el switch energético que es el cambio de energía tu energía tu aura tu vitalidad tu espíritu lo que tú eres vale demasiado ¿cómo? para que no pierdas tu energía por ahí y no la desgastes tu energía vale muchísimo porque muchas veces tomamos vitaminas nos vamos al doctor y estamos bien y hay personas que se mueren a pesar de eso ¿por qué? porque el estado anímico las defensas cuando tú las tienes bajas cuando tienes las energías te van apagando 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 te influye en todo en tu carrera en tus estudios en tu vida amorosa en tus relaciones y es algo muy importante que tengas como el espíritu el cuerpo el alma más o menos como un huevo frito ¿verdad? la yema la yema es el alma la clara vendría a ser pues el espíritu y el cascarón que cubre el huevo antes de romperlo es el cuerpo muchas veces uno dice toco el cuerpo algo físico no pasa nada me baño y next no cuando tú fusionas hay cosas hay cosas que van más allá de lo exterior más allá de lo tangible me pongo preservativo y me cuido de no tener enfermedades de no tener este embarazo no deseado pero déjame decirte que el preservativo no protege tu espíritu no protege tu alma eso es algo tan preciado que si tú no lo cuidas nadie lo va a hacer así que cuida tu energía no hagas switch de ninguna manera porque tu felicidad tu energía tu brillo no es transferible cuídalo de lo contrario no te desgastes hay personas jóvenes que aparentan viejas que hay personas mayores que sin tuning es decir sin cirugía plástica sin estar tuneado aparentan menos edad y es aquí donde se ve se cultiva un espíritu joven un alma joven una buena vibra se refleja a través de lo exterior y esto no te lo da el colágeno el botox puedes hacerte botox y quedar como tortuga ninja templadito pero eso lo que hace es inmortalizar inmovilizar tus gestos ya pero en realidad es una careta porque por dentro tienes el espíritu podrido como un sarcófago un ataúd brillante y por dentro en descomposición así que preocúpate tú que te ves todos los días en el espejo que te arreglas el cabello que te ves que te está creciendo las cejitas que te está saliendo una espinilla preocúpate más allá de eso preocúpate por tu alma échale un ojo a tu espíritu porque de ellos depende cómo reflejes cómo brilles en el mañana cuida tu energía Melanie león león te ve la fe sin obras es muerta te está hablando una persona imperfecta una persona común y corriente pero con un espíritu único con el reflejo de Cristo para darte un mensaje a ti tú y yo o cualquier persona no tenemos corona somos hijos del rey así que toma lo positivo de aquí y también gracias por compartirlo por hacer tu siembra porque le va a servir a alguien que tú conoces Melanie León muchas gracias gracias